Y bueno, platicando acerca de esas cosas curiosas que pasan en el mundo respecto al tema de la sexualidad, ahora, por supuesto que lo sabes tú que las redes sociales siempre están generando nuevas tendencias, ¿no? O estos trend topics que van ofreciendo posibilidades para todas las personas a que lo sigan. Fíjate, lo más novedoso, o bueno, que hace alguna, durante la semana ha estado emergiendo en los medios de comunicación, tiene que ver con una tendencia que ahora se está dando durante las bodas. Y esa es tomarse una fotografía, la novia en medio, las damas a un lado, voltearse y las damas enseñar el trasero, ¿no? Entonces, se levantan el vestido dentro de las pláticas que dicen es que, bueno, la mayoría casi siempre son las damas y ahí no se sabe si esto tiene que ver con que ya sabes que los vestidos de novia son más elaborados, costosos y difícil para esto. Pero entonces las damas, ¿no? Se levantan y entonces está muy divertido porque hay algunas fotografías, como vas a estar viendo más adelante en pantalla, que algunas incluso hasta combinan sus pantaletas. Yo les pido nada más, por favor, si lo van a hacer, que sean pantaletas bonitas porque hay algunas fotografías que no me gustaron mucho en ese sentido, ¿no? Pero ahora esa es la moda. Entonces, ya que te vayas a casar, formas a todas tus amas, tus damas de compañía, se levantan el vestido y enseñan el trasero. Yo me pregunto si esto debe ser así como para que, pues bueno, de una vez también ellas consigan galán. Y aquí lo más interesante, imagínate cuando tú enseñes el álbum de bodas, ¿no? Es tradicional que se les enseñas a los amigos, en algún futuro a tus hijos y bueno, ahí estarán las nalgas de tus compañeras que han sido tus damas en tu bodas. ¿Cómo ves esta idea? Finalmente ya sabes que cada costumbre que adoptan o cada tradición que adoptan, ¿no? Para de alguna manera hacer sus fotografías divertidas, ¿no? Entonces, pues es obviamente que se respeta si, claro, si están de acuerdo y de alguna manera, pues para ellas es sentirse bien y les agrada, pues cada quien, Roberta, ¿no? Es muy, muy, muy respetable enseñar el trasero y a quien ellas elijan enseñársela. Y fíjate que, bueno, ya ves que estaba como de moda esto de que los bailes sorpresas, de que las chavas le hacían un baile sorpresa al chavo. Ahora hemos estado compartiendo en nuestro perfil de Facebook, búscanos en Facebook, videos de los chavos que ya le están haciendo bailables a las chavas, pero bueno, esta es parte de la fotografía. Entonces, lo suben a internet, ya sabes, con su correspondiente hashtag y ahora puedes ver el trasero de muchas damas de bodas que han sucedido en las últimas semanas. Entonces, bueno, a ver si luego hacemos esa fotografía aquí con el equipo de Sexo con Roberta y esas las estaremos compartiendo en Facebook, si es que se animan las chicas aquí presentes. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias por ver el video.